Hola que tal amigos, me complace, me complace muchísimo presentarles el nuevo video, recopilación de memes número 7, amonos Ay, ay wey, ay wey, ahí está Ah, nada más, que chingo de recuerdos con esta ruilla, eh Digimon, que era como el hermano feo de Pokémon Ah, Levan Polka, Levan Polka, muy buena rola, muy buena rola La rolita está muy pegajosa, sí está buena, está buena, está buena Los weyes que hacen estas madres de las animaciones, están cabrones, eh O sea, pinche talento que tienen para hacer animaciones y para estas Mejor dicho, tiene un chingo de tiempo libre, así como yo, ah El día que abran las escuelas, sí Chingar a su madre Vámonos a chingar a su madre el aplicar al niño educado, bien educado, bien entrenadito A huevo Ah, la bestia, no manches Ah, la bestia, qué feo No manches No, a la bestia, no, este no causa gracia Qué madrazo se dio este wey Este wey Le está presumiendo de cómo va a ser la chamba El perrillo, wey Así son los chihuahuas, no se rajan ¿Le echamos? No, no, le echamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este güey? Anda hasta las manitas del bar Todo se fue en el avión Se quedó en el de Braille ¿Pues cuántos habrán mentido ese cabrón? A la vez Esto ya hace cara Vámonos a los chingotos El pendejo nada más es un trago Ya entendí Ya entendí Che, vamos Y el padre que te mamaste güey Nomás es un trago Se guardaba bien crudo La chava se quedó como no le tocó ni más La bellota Sí, a huevo, a quitarle la tierrita A la pinche Mesa toda tostada Es que la deben tener en el sol Aclarando que cuando tienes mucho tiempo las cosas en el sol Principalmente el plástico Se tuesta Y pasa esto Y dos a men del güey a tener un chingo de fuerza Si es panadero Y pues Pasan este tipo de cosas La señora todavía lo está pedoreando Si me equivoco Spider 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 Ay güey pues muchísimas gracias Muchas gracias por ver este video Que tengan un excelente día, tarde, noche Y pues muchísimas gracias Nos vemos en el próximo Porque si va a haber próximo video ¡Gracias!